La ciudad de Miami cumple hoy 127 años de haber sido constituida y no creo que haya mejor manera de celebrarla, de que traerle un rato de felicidad y alegría a estos niños en un día tan caluroso, traerle helado, unos heladitos para que se refresquen. Nosotros hemos estado haciendo esto a través del verano, donde quiera que haya un campo de verano dentro de mi distrito, pues vamos y le llevamos helado y ahora estamos también repartiendo mochilas para ahora que viene el nuevo curso escolar. Así que muchas felicidades Miami y estoy muy contento de poder participar y compartir con todos estos niños un día como hoy. Bueno, hoy estamos aquí, es un día muy especial, un día de verano, que los días son largos, pero es bien bonito cuando el comisionado Manolo Reyes viene y hace su ice cream social, que vienen aquí y traen los helados para los muchachos y les da mucha alegría el día con ellos para poder comer helado y eso. Y aparte eso crea un sentido de comunidad y un sentido de que están contentos y que la pasan bien. Así que estamos muy agradecidos por el comisionado por hacer esto frecuentemente aquí con nosotros.